Bueno, vamos a invitar a Miguel Ovirne. Miguel es presidente de la Federación de Instituciones Agropecuarias de Santa Cruz. Esto es FIAS. Lo vamos a invitar al escenario y nos va a hablar sobre los desafíos de la cadena ovina. El aplauso entonces. Muchas gracias. ¿Entero funciona? Buenas tardes. En nombre de la Mesa Ovina Nacional, gracias, CRA, por este espacio. Este breve para tratar de contar nuestro cuento y qué es lo que estamos haciendo. El negocio de ovino va más allá de lo que es la producción de lana y carne, que son conocidas internacionalmente. Además, de la leche se producen los quesos. Toda la industria del cuero que sale de esta actividad ovina. Los subproductos secundarios, como la harina, de la cual se hace comida para mascotas o pet food. Cosméticos, jabones que salen de los cebos y de las ranolinas. Una serie de productos y subproductos que van más allá de las cuestiones convencionales. El stock de ovinos en el país está subiendo lentamente luego de haber caído hasta el año 2001, 2002, donde salió la ley ovina, la ley de la recuperación ovina, como se llama. Empezó a crecer lentamente de la mano de esfuerzos más mancomunados y de un mejor clima internacional de precios de lana y de carne. Hay hoy en día 120.000 productores o tenedores de ovinos en el país y mucha más gente que integra la cadena de valor. Hay ovejas desde Salta hasta Tierra del Fuego y en cada zona o cada ambiente hay condiciones diferentes por las cuales se producen. En la zona noroeste la lana se usa para la actividad textil artesanal fundamentalmente y toda la carne que se produce se consume en la zona. en la zona centro donde hay un enorme potencial y donde hubo mucha oveja un siglo pasado, tiene un enorme potencial de crecimiento para carnes y para el mercado interno y el mercado de Brasil que está llevando mucha carne desde Uruguay desde hace muchos años. El norte de la Patagonia con las lanas finas fundamentalmente y la parte sur de Santa Cruz donde está el polo frigorífico ovino del país con 4 frigoríficos que están habilitados para la Comunidad Europea y son los únicos que hay en el país y donde sale el 80% de las exportaciones actuales. La producción mundial de lanas de unos 2 millones de toneladas está fundamentalmente concentrada en China y en Australia y Nueva Zelandia que son los países con los cuales nosotros competimos básicamente para llegar a China que es el principal importador de lana y carne del mundo. Nosotros como país estamos hoy en una cifra de alrededor de 48 mil toneladas o 48 millones de kilos y con aspiraciones a volver a crecer. La fibra como tal es una fibra noble, extremadamente noble y no tan reconocida versus las demás fibras que componen la cadena textil. La lana tiene condiciones como retardante de fuego, los asientos de los aviones están hechos con lana, de autos de alta gama están hechos con lana, resiste olores, mejora los ambientes domésticos, es totalmente biogradable, reciclable, dura mucho más que otras fibras y tiene un componente alto de carburo natural, es renovable y 100% natural, son condiciones que otros productos difícilmente puedan emular. La lana se procesa acá en Argentina, se procesa más del 65% y en la provincia del Chubut fundamentalmente y el principal mercado es China, como dijimos antes, Alemania e Italia para la lana finas y de alto valor. Las exportaciones de lana han ido de la mano del incremento del valor de la lana en el mundo que se ha replicado acá, que también tiene que ver con un trabajo de mejoramiento genético y de calidad en el país en las últimas décadas y el año pasado se exportaron 270 millones de dólares y este año algo, un número más o menos equivalente. Somos Argentina número uno en hectáreas certificadas orgánicas en el mundo dedicadas a las ovejas y somos número uno certificados mundiales en el estándar de lana responsable, que es un estándar de bienestar animal que se empezó hace dos años nada más en el mundo y estamos a la vanguardia de los demás países con los cuales competimos en el mundo. Pasando a la carne, la principal... Hoy estamos en 55.000 toneladas de producción y vamos hasta la intención de llegar a 90.000 y el consumo principal se hace dentro del país, el 95% de la carne ovina se consume dentro de Argentina. El consumo mundial de carne es de más o menos 15 millones de toneladas y los principales productores son China, la Comunidad Europea y Australia, con los cuales competimos y hay una tendencia clara a aumentar el consumo según la FAO, las expectativas mundiales son que el consumo de la carne ovina va a seguir aumentando significativamente. Nosotros competimos fundamentalmente con Australia y Nueva Zelandia y algo menos con los demás países, Australia produce 760.000 toneladas de carne y entre ellos en la Oceanía consumen entre 9 y 10 kilos de carne ovina per cápita por año, cuando nosotros estamos en 1,2 kilo. Y representamos solamente el 3% de lo que es la producción de carne comparándonos con esos países, lo que significa que tenemos un gran desafío por delante para mejorarlo y en eso estamos trabajando. Hoy tenemos cerca de 15 millones de cabezas y sumamos entre lana y carne unas 100 millones de kilos y a valores del año 2018 factura más o menos 450 millones de dólares. El objetivo que vemos con la mesa es aumentar levemente un 10% más o menos la producción en los próximos 10, 12 años y aumentar 40% el volumen y un 75% el valor a través de calidad, genética, trabajo y cambios en los productos a valores constantes del año 2018. La ley ovina ha sido una herramienta fundamental para la actividad, para restablecer la actividad ovina en el país y colabora en el causar, mejorar y expandir la actividad nacional. Eso está absolutamente claro, trasciende las gestiones de gobierno y podemos demostrar que ha sido una actividad o una ley rentable para la sociedad porque desde que se instaló en el año 2001-2003 básicamente, digamos que el Estado Nacional ha puesto 120 millones de dólares a esta ley, la actividad sectorial ha generado 5.000 millones de dólares en actividad y un valor agregado o un valor diferencial, mejor dicho, de unos 750 millones de dólares, lo cual significa que por cada dólar invertido ha generado 6 dólares adicionales. Con el gobierno nacional, con la Secretaría de Agroindustria, trabajamos para un programa de promoción de la carne, del consumo de la carne dentro del país, fundamentalmente, un tema muy pendiente y se lanzó recientemente el Cordero Argentino con la frase siempre una buena opción. Un programa de 4 años con 5 millones de pesos anuales que esperemos se continúe para consolidar el posicionamiento. Estos son los cortes de carne que se pretenden publicar en el país para que el consumidor desde el norte del país al sur entienda lo que es que un corte sea el mismo corte, que tenga el mismo nombre y luego que cada región le ponga la impronta o el origen como lo quiera comercializar. Un ejemplo de... Una consulta que siempre nos hacen es cómo compara la actividad ovina en la pampa húmeda con el vacuno. En un ejemplo de 170 hectáreas, con mil ovinos, el margen bruto fue de un 48% en un ejercicio hecho real este año, mientras que el margen bruto de un vacuno en la misma zona da un rendimiento relativamente inferior y el potencial de esta margen ovino es además sensiblemente más grande si se intensifica la actividad. Esta es la mesa ovina, la manejamos, perdón, la integramos, no solamente los productores a través de las cuatro entidades, sino la dirección de ovinos y camélidos de la Secretaría de Industria, el INTA fundamentalmente, un gran apoyo, el SENASA, las universidades, la Universidad de Loma de Zamora, la Cámara de Frioríficos, la Federación Arena Argentina, las razas y los demás emprendedores frioríficos del país, en definitiva todos. La idea es que todos sean parte de la mesa y que estemos todos trabajando en función de objetivos, pocos objetivos y objetivos en común, no objetivos divergentes. La estrategia para este año es sacar el plan nacional de buenas prácticas ganaderas ovinas que ya está en marcha, aumentar la productividad, como decimos, fomentar el arraigo rural, la sustentabilidad bien entendida y la renovación de la ley ovina. Este mapa de desafíos transversales trata de explicar que si... Nosotros estamos trabajando en todo lo que es el área azul, que es de la producción, integrados con la industria y con la investigación y el contralor, que sería el INTA, el SENASA, para ir mejorando sensiblemente la performance en todo lo que son los objetivos principales. Por ejemplo, aumentar 40% la productividad, como dijimos, trabajar en bajar las pérdidas por abigiato, que significa implementar un plan de manejo de fauna en las provincias y con nación, planes de manejo. Hoy se estima que perdemos unos 100 millones de dólares anuales en esta actividad sola y hay una serie de efectos que nosotros, si logramos pasar todo el mapa azul o todo el mapa para gris, para el lado que quieran, significa que no solamente estamos articulando, como se dice, sino trabajando, que es lo que tenemos que hacer. Los ovinos están casi todos criados en campos naturales y la lana en sí, la fibra de la lana, un 50% de la lana es carbono orgánico natural. Así que, luego de que el doctor Vigliso y los grupos de investigadores puedan publicar lo que es la ganadería bien manejada y bien entendida, creemos que la actividad ovina en particular va a ser carbono neutra positivo, sin ninguna duda, y lo vamos a poder demostrar. Básicamente, eso es lo que queríamos decir, la actividad ovina no compite con la agricultura ni con la actividad ganadera, sino que complementa y dejaría solamente una especie de reflexión o recomendación a todos los que han estado mirándolo de costado a la actividad ovina, yo diría que si lo analizan a fondo, se van a dar cuenta de la gran potencialidad que tiene y hoy por hoy no saben lo que se están perdiendo. Nada más. Gracias. Gracias.